La Casa del Jamón de Marbella y Ronda, una leyenda gastronómica, tienda especializada en productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Además de esta feria, no dejes de probar el jamón de cordero, curado en secador natural de la sierra, que sorprenderá a lo más gourmet. Estamos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria.